¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Y yo soy Peli. Y esto es Modo Turista at Home. De casa, seguimos de casa. Estamos muy copadas con estar en casa. ¿Qué pasa? Pero se vienen cositas. Se vienen un par de vlogs recorriendo, que es lo que más nos gusta hacer. Pero, mientras tanto, seguimos en casa reaccionando porque nos están escribiendo un montón. Muchas gracias a todos los que se acercan por aquí y por Instagram, que estamos como arroba modoturista por estas reacciones que nos van pidiendo, ¿no? Sí. Hoy vamos a estar reaccionando a la Ciudad de México. Es decir, vamos a conocer la Ciudad de México en un video que parece que está muy bueno y que ustedes nos recomendaron. Así es. Así que, bueno, sin más, vamos a darle curso al video. Como siempre, les pedimos antes que se suscriban al canal. Nos ayuda un montón y que activen esa campanita, que no sabemos si sirve para algo o no. Espero que nos dejen su comentario, su like y que nos ayuden un montón, que estamos ya... 50.000. Ya superamos los 50.000 y también nos esperamos en Instagram, que estamos como arroba modoturista y también estamos en TikTok. Si nos quieren buscar, nos esperamos por ahí también. Y se viene un especial de los 50.000, ¿no? Sí, pero si seguimos durmiendo... Sí, si seguimos durmiendo, capaz que lleguemos a más. ¿Vamos a peli a reaccionar? Bien. Ciudad de México. ¡Guau! ¡Qué lindo! La ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo. Gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país. El prehispánico, con su majestuoso templo mayor. El colonial, con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX. Y el moderno, con sus construcciones vanguardistas, como... Eso te voy a decir, en los primeros planos ya noté lo antiguo y lo moderno mezclado, ¿no? ¡Mira ese edificio! ¡Guau! Me copa. ¡Qué impresión! Están ahí arriba. ¡Ay, sí, en la puntita! Sí, sí, sí. ¡Qué estructura! Como las que encontramos en Paseo de la Reforma, Santa Fe o Polanco. Siguiendo con nuestra sección Explorando México, hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos. ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, para quienes no saben, no conocemos México todavía, ¿no? Así que esto es una sorpresa para nosotros porque no conocemos y tenemos muchas ganas de ir. Es un buen comienzo. Sí, ahí para hacer un approach a la ciudad. Sí, para comer unos tacos. La importancia de la ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Primero fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México independiente. Dejemos que la ciudad que nunca duerme nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales y todo lo que su gente tiene para contar. ¡Ay, el ángel! ¡Ay, cuando estemos ahí! ¡Me parece hermoso! ¡Qué hermoso! Ah, mirá, lo ilumina también Como acá, el obelisco Paseo de la reforma Che, qué lindo que se ve Bosque de Chau Ah, tremendo bosque en el medio Es como un Central Park Divino Tremendo, más grande Me gusta que se llame bosque Está en el medio, ¿no? Pareciera Después vamos a estar investigando un poquito Me encantó Mucho helipuerto Mirá, tienen muchas canchas arriba Elipuerto Ay, no, es una cancha de tenis Mucho helipuerto ¿Viste cómo te voy a quedar una cancha de tenis arriba? No sé qué ¿Y por qué tantos helipuertos? No sé Bueno, cuéntame ¿Por qué tantos helipuertos? Había un... Sí, había algo rodando, ¿no? Un chico rodando Lo vi, ¿no? A ver Necesitamos robinar Necesitamos robinar esto Un chico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué? Conocer Porque a veces nos pasa que hacemos reacciones de videos de lugares que conocemos Como, bueno, algunos lugares de Chile, por ejemplo O de España Que algo conocemos Entonces uno dice Ay, qué lindo Yo estuve ahí Ay, qué lindo Yo estuve ahí Acá quiero ir No, pero además me imagino que debe haber de todo, ¿no? Sí En México No tengo dudas de que me va a gustar Hermoso ese shopping Menos Parroquia Mirá lo que es rojo Guau ¡Qué belleza! Parece La estación de Paso ¡Qué lindo! Fuente de Sibeles Ah, ¿como en España? Sí Ah, no, pero en España es la plaza, Sibeles ¡Qué lindo! Torre Manacán Guau Qué difícil, lindo Y altos Torre Insignia Mirá eso Es una capilla gigante Fuente de la Vía Qué lindo Qué lindo Hermoso Ah, qué lindo Ay, no Cuántas canchas Mirá estos edificios Qué belleza Torre Libertad Cuántas torres hay, ¿no? Guau Sí Qué lindo Ese de ahí, el blanquito Es rarísimo Sí, tiene muchas estructuras Como originales Todas distintas, sí Qué bueno ¿Qué hay? Están tan increíbles ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el ¿De verdad que tienen un montón de helipuertos a cabra helipuertos, o sí? Ay, ay. Claro, necesito saber. Toco de UVA. Guau, qué lindo. Qué lindo, más ilumina. Qué lindo de noche. Toco de Capultepec. Torre Reforma. Hermoso, ¿no? Reforma 2. Reforma 2. Ay, esa es la que más antes, qué linda. Esa es increíble. Residencial del Bosque. ¿Serán torres de oficinas? Yo creo que la mayoría sí. Esta, no sé, tiene como una onda que puede ser residencial. Sí, es residencial del Bosque, pero me da más, por lo menos, que acá en la zona de muchas torres son más oficinas. Sí. Y esa también me parecía que era tipo financiero, distrito financiero. Bueno, si nos están viendo de México, cacho menos. Ay, me encanta, qué lindo. Qué lindo. Esa parte antigua, ¿no? Esa parte antigua, ¿no? Guau, guau. Alameda Central. Qué lindo acá, estar ahí paseando. Ah, haciendo modo turista. No, no. Estamos en Alameda Central. Ay, sí. Monumento a la revolución. Ay, qué lindo. Cúpulas. Es imponente, ¿eh? Palacio postal. Cuanto detalle, ¿no? En las confluxiones. Qué lindo video. Templo mayor. Palacio de la minería, de minería. Qué lindos palacios. Los mariachis. Plaza Garibaldi. Ay, de la zona palín. De la noche. De la noche a pasear, a escuchar a los mariachis. Me mata que tipo tomate un tequila y yo tipo una Coca Light, con suerte. Me mata además tipo todo estereotipo. Los mariachis, la tequila. La tequila no, el tequila. El tequila. Ay, mi hijo, eso es re lindo. Guau. Cartillo de Chancun Tepec. Ahí arriba, ¿no? Guau. Muy interesante. Ahí se encuentra una princesa. Mira, esa es la casa de ti, ¿no? Ay, qué lindo. ¿Estás en el medio de la ciudad? Ay, que tú tomas el barquito. ¿Qué piensas en el medio de la ciudad? Claro. El estadio Azteca. Ay, me encanta. ¿Qué ganas de ir? Una universidad. Universidad Nacional de México. Eso debe ser como un barrio, ¿no? Colonia Roma. Porque muestran distintas imágenes. Colonia Condesa. Ay, perdónitos. Hermoso. Ah, deben ser, deben ser dividirse en colonias. En colonias. Claro, como acá nos dividimos en comunas. Comunas, sí, o por ahí son los barrios. Claro, hay que ver. Colonia Polanco. Colonia Polanco. Colonia Juárez. Las dos. Colonia Juárez. Hermoso, ¿no? Qué lindo video. Mostró todo, ¿eh? Sí, viste. Tremendo. Coyoacán. 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 Está buenísimo ese que va cambiando. Qué lindo para sacar fotos, Coyoacán. Churro. El auditorio. Pre-pandemia. Esas escaleras. Qué lindas. Ah, súper legal. ¿Qué será eso? ¿Un shopping al aire libre o así? Sí, o para ir... Ah, sí, tiene galería. Una galería. Sí, ahí tenía el cine. Qué hermoso. Más moderno, ¿no? Sí. Museo Nacional de Antropología. Un montón de museos. Grandes, tipo. Fundamentales, bien. Estadio Universitario. ¿Qué es? ¿Béisbol? ¿De qué es? No, de caldo. No, es multi, porque tiene para hacer maratón. Sí, claro, tiene para maratón. Multipropósito. Nuevo Polanco. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué divino es ese! ¡Guau! Parece la piel de una serpiente, ¿viste? No sé, es impactante. Sí. ¡Guau! ¿Un metro? ¿Cómo andan a los metros por ahí? ¿Cómo andan? Parecido al de Chile, ¿no? ¿El color? ¿O rojo? Lo que sí creo que habíamos visto que era una red como que te cubría un montón, ¿no? En México. Estuvimos viendo que tienen buen sistema de subte. ¿Puede ser? De metro. Porque estaba muy cubierta la ciudad. Seguramente para el turista está buenísimo. Si podés llegar a todos. Sí. Espectacular. Las eco-bici. Las eco-bici. Mirá, son blanquitas. Divinas. Ah, mirá, hay roja. Pero son otro tipo de bici, ¿viste? Sí. Más chiquitas. La redita de atrás es chiquita. Están buenas. Ah, esa... Mirá, parece una linda avenida. Esa coqueta. Ah, y con autos lindos. Ah, esta zona debe ser re bonita. Sí, debe ser una zona alta, ¿no? Ah, venía a presión. Aeropuerto. El Benito Juárez. ¿Estuvimos? ¿Paramos? ¿Hicimos una escala ahí o no? No, nunca, ¿no? Que yo sepa, no. No, hicimos escala en Perú, en Chile. No, es verdad. No, no, México no. Lo que veo, mirá, hay un monoriel ahí arriba. Benito Juárez, te visitaré pronto. Casa de los azulejos. Ay, mirá. Ay, parece que en Portugal hay unos lugares así que tengo vistos de Instagram. No puede ser. Qué lindo. Qué lindo. El gran hotel. Guau. Qué imponente ese hotel. Guau, esos balcones, qué lindo. ¿Recibe turistas? Quiero ir al gran hotel. ¿Los invitan a las moturistas? Qué belleza. El tren interurbano. El tren interurbano, mirá. Ah, en construcción. Bueno, por ahí estaba en construcción cuando se hizo el video y ahora esté. Por ahí. Un chica. O sea, estos lugares hay que ver cómo están. ¿Campá que ya están o no? No sé cuándo se pide esto. Ah, 2021 es el video. ¿Qué? El video se llama México 2021, así que es de change. Ah, claro, es de change. Son cosas en construcción. Estarro de forma Colón. En construcción. Guau. Guau. Cuántos proyectos que tienen. Visitar la ciudad de México es viajar entre muros antiguos, que le han otorgado el título de la ciudad de los palacios, y paredes modernas que nos muestran su pujante desarrollo y protagonismo como centro político, económico, social y cultural del país. Por esto y mucho más, es considerada una de las ciudades más importantes del mundo. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Hermoso video. Muy lindo video, che. Muy lindo video. Felicitaciones al canal. Mucha producción. Mucha producción. Mucha producción. Tiene que haber que volver a mirarnos, porque hay muchos lugares que me imagino que deben ser muy lindos de verlos en vivo. Sí, y todas esas colonias, que calculo que son tipo barrios, también me parecían súper hermosos. Así que bueno, si les gusta que sigamos reaccionando, obviamente pueden comentar abajo a qué. Tenemos un listado igual que nos estamos bardeando de cosas para reaccionar, así que son bienvenidas. Y bueno, si les gusta... Seguir seguramente con la reaccion. Yo creo que cuando empecemos a viajar, vamos a seguir combinándolo, porque vemos que les gusta. Sí. Así que es un contenido que va a seguir en el canal. Seguramente en la medida que podamos pasear, lo vayamos mixeando con los paseos, pero es algo que lo podemos seguir haciendo, porque es una forma de viajar. Es una forma de viajar, es una forma de conocer otras culturas y de estar cerca de ustedes, así que nos encanta también. Bueno, volvemos a repetirles que si se suscriben nos ayudan un montón y los invitamos también a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, somos arroba Modo Turista en todos lados, así que bienvenidos a todos los que llegaron por aquí en este video o en otros. Así que Peli, ¿nos vamos despidiendo entonces? Nos vamos despidiendo, sí, sí. Bueno, y nos vemos cómo, cuándo, dónde, en el próximo Modo Turista. Chau. 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 Chau.